Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy va a ser un video bastante diferente porque vamos a estar yendo a Comic Con. Estoy muy emocionada porque este año vamos a ir como prensa, bueno, está al revés, no lo pueden ver. Pero estoy muy emocionada porque la verdad que siempre quise cubrir este evento, desde que conozco este evento. Y como que por fin se dio la oportunidad, así que vamos a estar yendo. Pero básicamente les quiero contar un poco la experiencia, mostrarles un poco lo que hay. Así que nada, espero que apoyen mucho este video, que ya sé que no son los típicos que hago siempre. Pero de vez en cuando me gustaría grabar alguno que otro, así como un vlog o algo así. Como para cambiar un poco de aire y no siempre subir lo mismo. Ahora sí, empecemos. En este primer día vamos a estar recorriendo un poco, aprovechando que está bastante vacío. Así que a continuación les voy a mostrar un montón de cosas de las que hay. Y bueno, espero que el video sea de su agrado. Acompáñenme. Lo primero que hicimos al entrar a la convención fue ir al stand de Radio Disney, que tenía todo un spot precioso e intensamente dos que llega a los cines el 13 de junio. Y está buenísimo porque te podés sacar una foto y después de eso te la imprimían y además te dan una plancha de stickers. Y ahora estamos acá en Horror Experience y vamos a entrar a ver con qué cosas podemos encontrar sobre el terror. Acompáñenme. Bueno, acá hay un montón de máscaras tipo buenísimas, de buena calidad. No me quiero imaginar cuánto salen. Mi sueño es tener una de God's Face, de Scream, que me encanta. Hola, una pregunta. ¿Cuánto está esta máscara de God's Face? ¿De God's Face? O no sé si. Gracias. Está muy cara, pero vale la pena. O sea, miren lo increíble que es. Mirá, increíble. Está muy bien hechosa. El precio vale la pena. No, vamos a tener que ahorrar de comprarlo porque, miren. No solamente es con la máscara de God's Face, sino con todas las demás. Claramente se puede notar la buena calidad. Acá les dejo la tarjetita del lugar que hace estas máscaras que son espectaculares. Solamente toqué la de God's Face porque no se puede tocar por las dudas, pero se nota la buena calidad. Es increíble. Bueno, y ahora vamos a ver como una estatua de la monja que la verdad que parece bastante real. Me encantan los detalles que tiene. No me pude acercar porque estaba lleno de gente, pero es increíble el trabajo que hay detrás. Mirá, de paso les muestro todo lo que hay alrededor. Una ouija, una silla donde te puedes entrar para sacarte una foto. Que la verdad es que yo no lo hice y no sé por qué, se ve que no me di cuenta. La verdad que la horror experience es perfecta, obviamente, para los que son fanáticos del terror. La verdad es que hay una variedad. Pueden encontrar de todo. Que seguramente sea lo que estás buscando, lo vas a poder encontrar. La verdad es que la experiencia estuvo buenísima. Hay un montón de cosas increíbles. Es gente que lo hace a mano o con máquinas en 3D. No sé cómo funciona el procedimiento, pero la verdad que está muy bien hecho. Y el precio es un poco por las nubes, pero la verdad es que la calidad es excelente. Y siento que no es exagerado. Porque la verdad que el de God's Face, que fue el único que toqué, increíble. Así está muy bueno. ¿Vos qué pensás, Diego? ¿Qué cosa? ¿Cuánto estaba, no lo vi? Como 45 mil. Es muy caro. Vete, vete. Volvimos otro día para ir al spot del juego del miedo. Que tenía unas ganas de sacarme una foto con el chanchito. Que yo soy súper fan de los chanchitos. Ya sé que es de terror, pero bueno, a mí me parecía súper tierno. Así que nada, me saqué una foto y soy súper feliz. Estamos acá de nuevo en Horror Experience. Porque primero fuimos a sacarnos fotos con el chanchito del juego del miedo. Pero miren lo que tengo acá. Miren a Chucky. O sea, está buenísimo. Y por allá tenemos el trauma de mi infancia. O sea, es como la llamada. No sé, me da... No sé, me generan recuerdos medio feos. Pero nada, volvimos más o menos para grabar un poco. Y nada, me encanta todo. Mira, todos los NES se acercan a tocar a Chucky. No da tanto miedo. O sea, como que ya no da miedo. Ya no da miedo Chucky, pero el de la llamada del pelo así. Me da como... No sé, como me vas a acordar cuando era chica que me daba mucho miedo. Me acuerdo cuando vi la llamada por primera vez. Me dio como... Más ante miedo. Pero bueno, vamos más para acá. Les quiero mostrar estos diferentes posters que hay de diferentes películas. Y además, estas máscaras increíbles que repito son de excelente calidad. Acá nuevamente les muestro el stand del juego del miedo. Y a la salida nos encontramos con Terrify. Después fuimos al sector de Furiosa. La nueva película de Anna Taylor-Joy. Había un sector de un juego. Y también podías hacerte tatuajes temporales. Evviamente con Diego nos hicimos uno. Y después había este juego, como les mencioné antes. Que tenías que pisar fuerte. Que la verdad que yo no entendí. Porque me explicaron rápido. Pero bueno, obviamente perdí. Pero estuvo divertida la experiencia. La verdad que estuvo bueno. Después fuimos al panel de Emilio Treviño. Que seguramente muchos lo conocen. Porque es un actor de doblaje. Que hizo a muchos personajes muy importantes. Y me habla. No hubo casting, no hubo pruebas de voz para Invincible. Ahí fue directo. Me metí a ver la serie. Y nada, una locura de serie. Es como la tercera vez que venido a la Comic Con. Me siento que es la primera vez. Que estoy disfrutando lo que es la comprensión por primera vez. Así que... Nada, siento como que al haber menos gente. Como es viernes y viernes. Por lo general no hay mucha gente. Entonces puedo hacer más cosas. Puedes caminar tranquilo. En cambio las veces que fui era sábado. Y a la hora donde la gente me ponía de mal humor. No la pasaba bien. La verdad es que... O sea... Si podés venir un viernes, vení. Ya estamos en el segundo día de la Comic Con día sábado. Y estamos... Bueno, acá vamos a estar en el panel de Enzo. Un actorazo uruguayo conocido por interpretar a Luma en la Sociedad de la Nieve. Y bueno, les voy a estar dejando un par de clips que nos contó algunas cosas. Pero bueno, no lo puedo poner completo por temas de copyright y demás. Pero seguramente la Comic Con vaya a subir la entrevista completa muy pronto. Te grababas haciendo un monólogo. Era un texto largo. Donde vos tenías que grabarlo. No, no, no. Ah, de hecho te lo daban. Sí, era de la película. Era de la película. Entonces te daba cierta información. ¿Pero era de Luma? Era... No, 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 no era el personaje. Nunca eran los personajes que estaban cambiados. No entendías bien de qué era. Después fuimos a Fábrica de Héroes para averiguar máscaras sobre Spider-Man y sus precios. Algunas máscaras estaban como 45 mil pesos. La verdad es que son todas muy lindas. Las quiero todas. Y al final nos fuimos temprano porque me sentía mal. Ya estamos yendo al último día de la Comic Con. Estoy ahora con Diego. Está manejando. Y bueno, ayer quería decirles un par de cosas. Pero bueno, se me complicó grabar. Pero ayer estaba lleno, no. O sea, estaba bastante normal, se podía caminar y demás. En otros años era como que estaba más explotado y por eso como que no disfruté tanto la convención. Y ayer nada más fuimos exclusivamente para el panel de Enzo, el actor uruguayo de la Sociedad de la Nieve, entre otros proyectos. Y es todo bastante bueno. Escuchamos un rato la entrevista y demás. Les voy a dejar un par de clips. Y bueno, algo que noté mucho. Que estábamos hablando con Diego justamente de esto. Es que los dos sentíamos como que faltaba algo. Y nos dimos cuenta que no había ningún stand ni nada de Netflix. Y nada, o sea, me pareció raro que no haya eso. O sea, vino el actor Enzo, que es de la Sociedad de la Nieve, que es de Netflix. Pero no hay nada de Netflix, me pareció raro. Y otra cosa es que ayer sábado, ahora vamos a ver cómo está el domingo, puede que haya gente. Pero, o sea, supuestamente los sábados es como que hay más gente y no había. Y nada, o sea, para mí puede ser por algo. Porque el año pasado, y este año pasó lo mismo con diferentes actores. El año pasado canceló dos veces el actor de The Voice. No me acuerdo el nombre, le voy a dejar una foto acá. Y nada, capaz la gente como que se decepcionó. Si bien no es culpa de la convención, es más bien del actor. Porque canceló por, bueno, está muy ocupado con su agenda. Y este año pasó lo mismo con el actor. ¿Cómo se llama el actor? Brandon Root. Brandon Root de Superman. Que también creo que canceló por agenda, no sé muy bien por qué canceló. Y promete volver en diciembre, que a ver si lo cumple. Pero también siento como que mucha gente como que se enoja. O como que ya no es lo mismo que antes y demás. La verdad que a mí me gustó. Siento que en un día como que se puede recorrer todo. O sea, si querés hacer todas las cosas como más tranquilo. Puedes ir dos días, pero ya tres. No sé, es como ya vas a repetir más cosas. Si bien en el auditorio hay charlas. En el escenario también hay como concursos y demás. Si sea lo que nos interesa, no sé. Pero nada, vamos a ver qué podemos hacer que hay en el programa. Pero nada, les quería contar un poco de esto. Que se los quería mencionar y no lo hice. Y nada, vamos a ver. Creo que nos vamos a quedar hasta el cierre. Así que vamos a ver qué hay. Lo primero que hicimos fue acercarnos al sector de Max. Donde está el spot de la Casa del Dragón. Donde te puedes sacar una foto. La verdad es que yo no soy fan. Pero obviamente lo tuve que filmar. Y después acá está el stand de Borderlands. Que se estrena el 8 de agosto en cines. Y así de rápido se acabaron los tres días. Y para finalizar el tercer y último día de Argentina. Comincon. Bueno, primero hicimos varias cosas. Fuimos al concurso de cosplay. La verdad que estuvo muy bueno. Y para terminar hubo un concierto tributo a Queen y a Freddie Mercury. De Reina Madre. Que la verdad que estuvo excelente. Y bueno, ya terminó. Ya nos tenemos que ir. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Y espero que podamos estar en la próxima edición. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!